Bien, último tramo de este encuentro con María Gabriela Maidana, directora del Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito, psicóloga social que nos hablaba de cuál es su dinámica de trabajo, cuáles son los resortes que ellos activan cada vez que se sucede una consulta en el marco de una víctima de violencia. Y con la señora Graciela Barrera, que es presidenta y una de las fundadoras de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia. ¿Usted considera que es útil, que es operativo tener una asociación? Porque ahí de alguna manera se decía como que estaban desprotegidos, sin dinero, hasta haciendo tortas fritas como para conseguir un pesito. Le pido su opinión. Nosotros somos una asociación, nos formamos hace cuatro años como asociación con personería jurídica, con todo, tenemos todo. Hace dos años que logramos la sede, pero no tenemos recursos genuinos. Lo que sí tenemos es, juntamos tapitas, tenemos feria americana, pero lo que sí logramos, lo que sí logramos, son estos convenios en donde le podemos brindar a las víctimas y sus familiares lo que no tuvimos nosotros. Entonces, por ejemplo, tenemos un convenio con INEFOB y cuando hay un convenio con INEFOB sabemos que aquella persona que no puede ir a trabajar más a un lugar porque siente pánico, porque está mal o por un montón de cosas, bueno, ahí le estamos dando herramientas. Nosotros decimos que la asociación es para brindar herramientas. Porque ¿qué necesita uno cuando le pasó lo que me pasó a mí en este caso? Hay herramientas para poder salir al día después, para poder salir a flote. Y eso es lo que conjuntamente estamos tratando de hacer. Hablando de herramientas, Gabriela hacía referencia a esa primera llamada, ¿no? Que muchas veces es todo lo que pedimos en las circunstancias de un amigo, no de CABID. Y a veces no llega, o sea que no es solamente una llamada de un técnico. De todas maneras, lo que decía la señora que aparecía en el tape, era que esa primera consulta que usted nos decía que tiene un acuerdo, que llega de una manera bastante rápida. A veces se requiere una terapia, una medicación, un tratamiento de mediano o largo plazo. Eso también forma parte de los convenios, porque sabemos que a nivel mutual, del sistema de atención de salud, todo lo que es atención psiquiátrica suele ser complicado. Mira, Sotelo, si yo te tengo que contestar esto, tendríamos que tener dos programas. Sí, imagino. Porque, no, te cuento por qué. Porque en realidad ideas tenemos muchísimas. Tú sabes que, por ejemplo, está el tema del papá Nicolau, que se hace gratuito, por ejemplo, ¿no? A las mujeres. Bueno, esas ideas análogas, ¿no? Sí. Como para decir, bueno, las víctimas de delito, que tengan tanta cantidad de sesiones terapéuticas, sin costo, está en nuestra cabeza, hay que ahora, bueno, hacer acuerdos, porque la sociedad tiene que involucrarse toda, no es solamente una parte del Estado, el Estado solo, ¿no? En realidad, el Estado somos todos. Por lo tanto, hay muchos programas que también apuntan a eso. Yo quería hacer referencia también a la integralidad del centro, ¿no? Nosotros no solo damos un servicio de emergencia psicológica o emocional, sino que también lo que escuchamos mucho es la demanda. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, una mamá que mataron a su esposo y tres chiquitos que quedaban solos, ¿no? Y la mamá tenía que salir a trabajar y ¿cómo hacía? En un contexto bastante complicado, en un lugar complicado. Y la solución para esa mamá fue encontrarle un club de niños que fueron ingresados a los dos días por las gestiones que hicimos nosotros. Entonces, en realidad, yo sigo defendiendo a mi equipo porque se compromete y trabaja mucho. El tema es que el que hace, primero se puede equivocar y después está siempre expuesto a que por algo le falte. Claro, pero además nos decía algo, Graciela, no sé si hablamos mucho fuera de cámaras, por cierto, que a veces no es tanto lo psicológico, o no solo lo psicológico, lo que requiere el familiar de la víctima, o los familiares, el entorno familiar, a veces es hacer otras cosas para poder salir un poco de esa situación de dolor, ¿no? Por ejemplo, yo ahora la escuchaba y cada persona es una asistencia diferente que hay que darle. Y a veces, cada familia, porque no nos olvidemos, no es una víctima. Hay las víctimas primarias, las víctimas secundarias, y todo ese entorno hay que trabajar hasta con los niños que son compañeros de la escuela, porque muchas veces, como lo he sufrido en carne propia, o mi nuera lo ha sufrido, dicen cosas que... Claro, los vecinos, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Entonces no tenemos que centralizarlos en algo así, es en un entorno. Por eso tenemos que trabajar toda la sociedad junta. Y por eso tenemos que hacer talleres, como vamos a hacer, para que la ciudadanía esté abierta, porque lo que nos pasó a nosotros le puede pasar a cualquiera. Barrera, usted me decía que el fiscal Jorge Díaz estará en la sede de la asociación ASFA-VIDE. ¿Cuándo y para qué? El viernes 26. ¿Este viernes? Sí, a las 18 y 30. Bien. En General Flores, 24 y 19, que es la asociación. Bien. Este, va a estar en una charla, que nunca lo hizo, es la primera vez, con los vecinos, con aquel que quiera acercarse, con las víctimas, hablando del nuevo código del proceso y dialogando, como tenemos que hacer todos, para poder aprender un poquito más. Gracias por haber venido. Y una cosa que quería dejar claro, que cualquiera de las personas que, bueno, que de alguna manera sientan que no están siendo protegidas, se pueden acercar. Aunque haya pasado tiempo... Aunque nosotros trabajamos la emergencia, pero bueno, si nosotros podemos brindar una herramienta, orientar, lo vamos a hacer, sin ningún problema. Aunque haya pasado tiempo, por lo pronto se pueden volver a contactar. Se pueden volver a contactar. Les agradecemos la visita. Yo estoy en deuda. No, por supuesto, más que merecido, la yerba, salud y flora para las dos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, les decimos hasta mañana. Estoy consignando la publicación en nuestro Facebook de una información que publican ustedes, como nuestros televidentes de la revista o del sitio Referí, o Referí, que dice... Referí, sí, del diario La República, ¿no? Ah, bueno, que dice, la empresa Tenfield emitió un telegrama al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Wilmar Valdés, donde intima a dejar todas las gestiones con la empresa Nike. Textualmente dice, intimo se abstenga de contratar, promocionar, difundir o realizar cualquier otra acción pública en beneficio de cualquiera marca o empresa de indumentaria deportiva de la selección nacional en detrimento de los derechos adquiridos legítimamente por la empresa Puma, dado que ello violaría los contratos que vinculan a la AUF con Tenfield, bajo apercibimiento de las acciones legales que correspondan. Es una información que ustedes, como siempre nos invitamos, nuestros televidentes comparten con nosotros. Es un buen argumento para aquellos que, algunos, ¿no? Que te han pensado no votar, no aprobar lo de Nike, y bueno, lo que pasa es que frente a esta intimación, ¿qué vamos a hacer? O sea, ponemos a la AUF al riesgo de un juicio, ¿verdad? Además de que Tenfield obviamente defiende, porque el cliente es de Tenfield, es decir, a Puma lo trajo Tenfield, ese es el... Por eso es que está entre medio la relación entre la AUF y Tenfield. Está complicadita la cosa, ¿eh? Faltan 20 minutos para las 16 horas y la asamblea es a las 18.30. Así que falta poco tiempo para tomar la decisión. Hasta mañana. Presentó Dedicar Servicio de Acompañantes. Para su plan familiar desde solo 499 pesos por mes. Llámanos al 2-917-57.